Grupo Cero Televisión Hola, ¿qué tal? Muy buenas Uf, qué ha costado Me ha costado empezar ¿Más así? Y sí, hemos tardado un poquitín Millones y millones Es que siempre tenemos que preparar ¿Sabes lo que he pensado? Porque Poesía más Poesía es un programa Que hacemos con una Punctualidad Semanal impresionante Digo que tenemos Un compromiso Todas nosotras con ese programa Donde Bueno, un compromiso grande Porque no fallamos ¿No? Es que me sorprende Digo, porque no tenemos sueldo Es un trabajo que hacemos sin sueldo Bueno, pero que la gente Otra vez estamos revivindicando el sueldo No sé si es una revivindicación Es más bien para ir explicando Que va más allá Que nuestro compromiso Hay mucha gente que hace eso porque tiene el sueldo Bueno, pero... Pero no somos nosotras Es la generosidad de la poesía Claro Ah, muy bien Gracias Olga Bueno, pero también se puede ser millonario con la poesía ¿Por qué pensamos esto como que no nos va a dar dinero? No va a producir dinero No, no estoy diciendo eso Para mí produce muchas cosas en mi vida Que me permite hacer todo el resto que hago Mentira, está forrada Ah, eso era Bueno, déjense de cuentas, por favor Eso, que viene León Felipe León Felipe No sé que no quería cuentas Vamos a ver qué pasa con León Felipe Que es un poeta que nació como si fuese de la anterior generación en edad A la generación de 27 Pero... Ay, esta cámara Bueno, tienes dos Puedes hablar ahí un poquitín y hablar ahí Así después ella tiene que hacer un trabajo de montaje Es Elena que hace el montaje Vale Muy bien, Elena Pues miro para acá Y un poco de reojo para acá Que había nacido antes de tiempo, a decir ¿Eh? ¿Qué decías que había nacido aquí? Decía que nació en 1884 Que en teoría le correspondería pertenecer a la generación anterior A la generación del 27 Sin embargo empezó a publicar Del 98 Del 98, perdón Digo, más tarde Y además, como que la vida y la poesía Tenía más que ver con la generación del 27 Digo que en algunos lugares Se le encuadraba ahí Digo, también en la relación Se relacionaba también más con la gente de... De la generación del 27 Entonces, Felipe Camino Galicia de la Rosa Conocido como León Felipe Nace en Tábara, Zamora En 1884 Y muere en Ciudad de México En 1968 Con 84 años Muy bien Entonces, León, ¿de dónde lo salió? ¿De dónde lo sacó? Ah, de la ciudad donde le gustaba o algo así, ¿no? Porque en León no hay León Aquí se llama Felipe No, no, no Si, no sé... Hace como que si tuviese dos, ¿no? No, no, León Se quedó con Felipe, sí Lo de León, al final, no sé de dónde lo sacó Me parece que leí algo, pero no me quedé con la información Yo creo que había leído algo Que la ciudad de León, que le había gustado Que había pasado algo ahí, no sé No, no lo sé Estuvo en Salamanca, pero en León Me parece que no debe tener que ver con otra cosa Ya para otro programa Investigamos O cada uno que haga su investigación Y nos lo envíen por borrar también Eso Eso, si averiguan Nos cuentan Bueno, con una incipiente vocación teatral Y unas enormes ganas de conocer a sus ídolos literarios Decide irse a Madrid Pero su padre solo le sufragará los gastos A cambio de que continúe formándose Estudia farmacia Pero más que profundizar en los secretos de la botica Descubre las riquezas artísticas que conserva el Museo del Prado Y el bullicio de los patios de los teatros En los que se representa a Shakespeare Que tendrá un evidente influjo en su poesía El Quijote Otra de sus grandes influencias Le abrirá un inmenso mundo literario Luego lo utiliza un montón, ¿no? El Quijote Tras licenciarse y de vuelta en Santander Abre dos farmacias Y al poco tiempo La rebotica del establecimiento Que él mismo regenta En la calle San Francisco De la capital cántabra Se convierte pronto En un improvisado espacio de encuentro literario Mucho más atractivo para él Que las fórmulas y frascos Que se amontonan en las estanterías También trabaja dos años como actor Para una compañía de teatro itinerante Lo va alternando Dice, en 1917 regenta una farmacia en Balsameda Donde conoce a Irene Lambarri Peruana de origen balsamedano Con quien se casa En 1919 se instala En Almonacid de Zorita Para regentar una farmacia Y allí se encierra Y escribe versos y oraciones del caminante Luego, esto es en 1919 Que lo publica en 1920 Luego hace como otra versión actualizada En 1930 Son poemas en los que queda patente Una búsqueda de sí mismo Y de la creación literaria El tránsito de Felipe Camino A León Felipe A través de una poesía pura A contracorriente De lo que se estilaba en esos años Los de la pugna Entre la poesía social Y de vanguardia En 1920 Publica en Madrid Versos y oraciones del caminante Durante su estancia en la capital Se incorpora a las tertulias De los cafés de la Puerta del Sol E integrado en algunos círculos literarios Del momento Conseguirá que su voz se escuche En el Ateneo madrileño Ese mismo año Donde sus poemas Son acogidos favorablemente Ha nacido León Felipe, sí Pero su desencanto Y continuo peregrinaje Lo llevan sorprendentemente A Guinea ¿A dónde? A Guinea Que era una colonia española En aquel tiempo Tras pasar dos años En la colonia española Ocupando un puesto administrativo Regresa a España Su plan es irse a trabajar A Estados Unidos Y por ello Aparca su carrera literaria Para estudiar inglés Y mecanografía Después, gracias a Alfonso Reyes Consigue viajar a México En lo que él considera Una primera escala Hacia Estados Unidos Allí conoció a Berta Gamboa Es su segunda mujer Profesora de español en Nueva York Se enamoraron Y él la siguió Hasta Estados Unidos Donde se convirtió En profesor de la Universidad De Kornel Gracias a la ayuda De Federico Onis Federico Dionis En 1923 Da clases en Kornel Y reanuda su obra Estimulado por el conocimiento De Walt Whitman De quien traducirá Su canto a mí mismo Hacía traducción Y hacía paráfrasis Que parece que es Es la traducción Pero Como No literal No literal Dice En el segundo volumen De versos y oraciones Del Caminante En 1930 Vuelven los temas intimistas Centrados en la experiencia cotidiana Pero el tono elevado Y profético Revela la influencia Del poeta americano Tras un viaje a España Que coincide con la proclamación De la República A la que asiste Esperanzado Regresa a México Y escribe Drop a Star De técnica vanguardista En el que las influencias De Whitman Antonio Machado Miguel de Unamuno Y T.S. Eliot Se fundieron Con un modelo expresivo Inspirado en la Biblia Que fue característico De su producción En 1934 Vuelve a España Donde ejerce como traductor Y aparece en la segunda edición De la antología De Gerardo Diego Tras un breve paso Por Panamá Retorna a una España En plena guerra civil Para apoyar La causa republicana Aquí escribe La insignia En 1937 Donde afirma Que en un poema No hay bandos En 1938 Pública El payaso De las bocetadas Libro En el que muestra Su dolor Por la injusticia Ese mismo año Se exilia Definitivamente A México Convirtiéndose En agregado cultural De la embajada De la república En el exilio Cárdenas Que era Presidente de México Era El gobierno Que reconocía De la república Escribe Español Del éxodo En 1939 Aquí retrata Un mundo Que se desvanece En 1942 Funda Cuadernos Americanos Que tendrá Una gran resonancia Un año después Aparece Ganarás la luz En 1943 En 1946 Inicia Una gran gira De gran éxito Por numerosos Países Hispanoamericanos Que le llevará A la publicación De su antología Rata Bueno Si queríamos Algún poema Sí Hacemos una primera vuelta Tal vez Me llame Jonás De versos y oraciones De Caminante 1920 1929 Yo no soy nadie Un hombre con un grito De estopa en la garganta Y una gota de asfalto En la retina Yo no soy nadie Dejadme dormir Pero a veces Oigo un viento De tormenta Que me grita Levántate Ve a Nínive Ciudad grande Y pregona Contra ella No hago caso Huyo por el mar Y me tumbo En el rincón Más oscuro De la nave Hasta que el viento Terco que me sigue Vuelve a gritarme Otra vez ¿Qué haces ahí Dormilón? Levántate Yo no soy nadie Un ciego Que no sabe cantar Dejadme dormir Y alguien Y alguien Ese viento Que busca Un embudo De trasvase Dice junto a mí Dándome con el pie Aquí está Haré bocina Con este hueco Y viejo Cono de metal Meteré por él Mi palabra Y llenaré de vino Nuevo La vieja Cuba Del mundo Levántate Yo no soy nadie Dejadme dormir Pero un día Me arrojaron Al abismo Las aguas amargas Me rodearon Hasta el alma La ova Se enredó A mi cabeza Llegué Hasta las raíces De los montes La tierra Echó sobre mí Sus cerraduras Para siempre ¿Para siempre? Quiero decir Que he estado En el infierno De ahí Traigo ahora Mi palabra Y no canto La destrucción Apoyo mi lira Sobre la cresta Más alta De este símbolo Yo soy Jonás De versos y oraciones Del caminante 1930 Más o menos El 2 dice Deshaced ese verso Quitadle los caireles De la rima El metro La cadencia Y hasta la idea Anisma Aventar Las palabras Y si después Queda algo Todavía Eso Será la poesía 3 Poesía Tristeza honda Y ambición Del alma ¿Cuándo te darás A todos? A todos Al príncipe Y al paria A todos Sin ritmo Sin palabras Cuatro Cuatro Sistema Poeta Sistema Empieza por contar Las piedras Luego contarás Las estrellas Quinto Poeta Poeta Ni de tu corazón Fuerte Que me lleve A mi sitio También del libro Versos y oraciones Del caminante De 1920 Y 1929 El poema Autorretrato Qué lástima Qué lástima Que yo no pueda Cantar a la usanza De este tiempo Lo mismo Que los poletas De hoy cantan Qué lástima Que yo no pueda Entonar Con una voz Engolonada Esas brillantes Romanzas A las glorias De la patria Qué lástima Que yo no tenga Una patria Sé que la historia Es la misma La misma siempre Que pasa Desde una tierra A otra tierra Desde una raza A otra raza Como pasan Esas tormentas De estío Desde esta A aquella comarca Qué lástima Que yo no tenga Comarca Patria chica Tierra provinciana Debí nacer En la entraña De la estepa Castellana Y fui a nacer En un pueblo Del que no recuerdo Nada Pasé los días Azules De mi infancia En Salamanca Y mi juventud Una juventud Sombría En la montaña Después Ya no he vuelto A echar El ancla Y ninguna De estas tierras Me levanta Ni me exalta Para poder Cantar Siempre En la misma Tonada Al mismo río Que pasa Rodando 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 Las mismas Aguas Al mismo cielo Al mismo campo Y en la misma casa Qué lástima Que yo no tengo Una casa Una casa Solariega Y blasonada Una casa En que guardara A más de otras Cosas raras Un sillón Viejo De cuero Una mesa Apolillada Y el retrato De mi abuelo Que ganara Una batalla Qué lástima Que yo no tenga Que yo no tenga Un abuelo Que ganara Una batalla Retratado Con una mano Cruzada En el pecho Y la otra Mano En el puño De la espada Qué lástima Que yo no tenga Siquiera Una espada Porque ¿Qué voy a cantar? Si no tengo Una patria Ni una tierra Provinciana Ni una casa Solariega Y blasonada Ni el retrato De un mi abuelo Que ganara Una batalla Ni un sillón De cuero Ni una mesa Ni una espada ¿Qué voy a cantar? Si soy un paria Que apenas Tiene una capa Sin embargo En esta tierra De España Y en un pueblo De la Alcarria Hay una casa En la que estoy Deposada Y donde tengo Prestadas Una mesa De pino Y una silla De paja Un libro Tengo también Y todo Mi ajuar Se halla En una sala Muy amplia Y muy blanca Que está En la parte Más baja Y más fresca De la casa Tiene una luz Tiene una luz Muy clara Esta sala Tan amplia Y tan blanca Una luz Muy clara Que entra Por una ventana Que da Una calle Muy ancha Y a la luz Y a la luz De esta ventana Vengo Todas las mañanas Aquí me siento Sobre mi silla De paja Y venzo Las horas largas Leyendo en mi libro Y viendo Cómo pasa La gente A través de la ventana Cosas de poca importancia Parecen un libro Y el cristal De una ventana En un pueblo De la alcarria Y sin embargo Le basta Para sentir Todo el ritmo De la vida A mi alma Que todo el ritmo Del mundo Por estos cristales Pasa Cuando pasan Ese pastor Que va detrás De las cabras Con una enorme Callada Esa mujer Agobiada Con una carga De leña En la espalda Esos mendigos Que vienen Arrastrando Sus miserias De pastrana Y esa niña Que va a la escuela De tan mala gana Oh, esa niña Hace un alto En mi ventana Siempre Y se queda A los cristales Pegada Como si fuera Una estampa Qué gracia Tiene su cara En el cristal Aplastada Con la barbilla Sumida Y la naricilla Chata Y me río Mucho Mirándola Y la digo Que es una niña Muy guapa Ella entonces Me llama Tonto Y se marcha Pobre niña Y no pasa Por esta calle Tan ancha Caminando Hacia la escuela De muy mala gana Ni se para En mi ventana Ni se queda A los cristales Pegada Como si fuera Una estampa Que un día Que un día Se puso mala Muy mala Y otro día Doblaron por ella A muerto Las campanas Y en una tarde Muy clara Por esta calle Tan ancha Al través de la ventana Que ahora Que ahora me recuerda Siempre el cristalito De aquella caja Tan blanca Todo el ritmo De la vida Pasa Por este cristal De mi ventana Y la muerte También pasa Que lástima Que no pudiendo Cantar otras hazañas Porque no tengo Una patria Ni una tierra Provinciana Ni una casa Solariega Y blasonada Ni el retrato De un mi abuelo Que ganara Una batalla Ni un sillón Viejo De cuero Ni una mesa Ni una espada Y soy un paria Que apenas Tiene una capa Venga forzado A cantar cosas De poca importancia Que lástima Que lástima León Felipe es un poeta Reiterativo e insistente Que gusta de un cierto Descuido verbal Que todo lo fía A la pasión Y a la potencia De la voz No quiere ser un poeta Si por poeta Entendemos Un artífice Del verso Que se sienta En su escritorio Y escribe Y reescribe Cada palabra Corrige Y tacha Busca la forma Exacta A sus intuiciones No es un orfebre No es un orfebre León Felipe Se ve a sí mismo Como un profeta Que grita su verdad Por los caminos Y clama en las plazas Ante la indiferencia De todos Como un Don Quijote Apaleado Un músico De violín Quebrado Como el payaso De las bocetadas Un español Del éxodo Y del llanto Pero en esta época Con Busca Perdió el gusto Por la poesía pura De sus inicios Creo que soy El más torpe Y el más ciego De todos los poetas Españoles Pero creo Que me salva El poder responder De todos mis versos Con mi sangre Con Ganarás la luz En 1943 El poeta político Deja paso Al poeta existencial Lleno de fuerza Y emoción Inicia la década De los cincuentas Con su introspectivo Llamadme publicano Su interés Por el cine Le lleva a escribir La manzana Mientras que El jugularón Es su particular Adaptación De cuentos populares Son dos obras De teatro Pero su gran obra De este periodo Es El ciervo 1958 En la que expresa Su lucha Por alcanzar La verdad Tras la publicación Del ciervo En el 58 Y la muerte De su mujer En el 57 León Felipe Que tiene ya más De 70 años Parece dar Por concluida Su obra Y abandona La poesía Aunque su legado Todavía tendrá Un sorprendente Epílogo Ya cumplidos Los 80 Con O este viejo Y roto violín De 1965 Expresión De su profunda Angustia De su rechazo A la crueldad De la vida Y Rocinante Aparecido Ya póstumo En 1969 Tras su muerte En la capital mexicana El año anterior Son dos volúmenes Excesivos Y desiguales Como todos los suyos Llenos de ingenuidad Y verdad Hace mucho frío Aquí en la tierra Estaba durmiendo Bajo un puente Es invierno Un invierno Muy duro Entonces Fue cuando me dije ¿Por qué no te vas Al cielo? Hablar con tus amigos Los ángeles Y me metí Por la gatera Que conocéis De la puerta Trasera Del cielo De ganar la luz De 1945 Sí, sí Leemos Ese Digo que Es como Una biografía Lo que pasa es que Es una biografía Muy especial Digo Así Todo Que el último libro Eso Sí Ganarás la luz Ganar la luz Es como que Hace una biografía Pero Digo que es una biografía Empieza Empieza Para ver lo que quiere Lo que es para leer Una biografía Pero Y luego Primero Olga Sí Luego Elena Luego Clemos Norma Y luego La biografía Quisiera decir Cómo me llamo Ando buscando Hace ya tiempo Una autobiografía Poemática Que sea a la vez Corta Exacta Y confesional Corta Como una cédula Como una ficha Más corta Más corta aún Como una tarjeta De visita Como una inscripción En una piedra dura Como una llamada Como un nombre En la sombra Son fragmentos Son fragmentos Salvo el salmo Digo todo lo demás Son fragmentos De textos Que son a veces Prosa todo Y a veces Prosa de poesía Del libro Ganarás la luz Del libro Ganarás la luz Poética De la llana Riman los sueños Y los mitos Con los pasos Del hombre Sobre la tierra Y más allá Y más arriba De la tierra Nos lleva Una música Encendida Que hay que aprender A escuchar Para moverse Sin miedo En las tinieblas Y dar a la vida El ritmo luminoso Del poema Otro fragmento El poeta Prometeico El poeta No es aquel Que juega Habilidosamente Con las pequeñas Metáforas verbales Sino aquel A quien su genio Prometeico Despierto Lo lleva A originar Las grandes Metáforas Sociales Humanas Históricas Siderales Don Quijote Es un poeta De esta clase Es un poeta Activo Y de transbordo Y se diferencia De todos los demás Poetas Ordinarios Del mundo En que quiere Escribir Sus poemas No con la punta De la pluma Sino con la punta De la lanza El Salmo Sucede Sucede que esas Madres españolas Allá en Castilla Sobre todo Donde yo abrí Por primera vez Los ojos a la luz Tienen la costumbre De arrullar A sus hijos Con unas canciones De cuna Cuyo tono Está tomado De las modulaciones Más altas De los salmos Son monstruosos Lullabíes Más Para despertar Que para dormir Las mujeres españolas Arrullan Y rezan Al mismo tiempo Y el ritmo De cuna Se les va Continuamente Al quejido Y a la plegaria Alta Sin sentirlo También gritan Digo esto Para señalar Tan solo Que el español Tiene el tono Del salmo Tan en su sueño Y en su sangre Y le es Tan familiar Como el tono Del tango A un poeta argentino Por ejemplo Tan familiar Le es Que puede romper El versículo En veinte pedazos Y quedar firme Al grito Y el lamento Cuando quiebra La larga marcha Horizontal Y paralelística De los versos Hebraicos No es más Que para Ponerlos de pie Y en puntillas En una disposición Vertical Y lo hace así Porque a él Se le antoja Que de este modo Siguen mejor La línea De la flecha Y de la plegaria Es un procedimiento Genuinamente español No es de ningún Poeta singular La poesía española Ha rehusado siempre La larga caminata De los versos épicos Y de los versículos bíblicos Cuando la primitiva Epopeya francesa Entra en España Con sus renglones Interminables De dieciséis sílabas El pueblo Acaba por quebrarlos Para formar El romance Hemos preferido Siempre La estrofa alta Con dimensiones De lanzón De pararrayos Fray Luis Y San Juan Vienen siempre De espigar En la Biblia Pero sus canciones Tienen una estructura Vertical De versos cortos Nos gusta Afilar los versos Encimarlos Hasta formar Torres finas Eniestas Y puntiagudas Hay en esto Un proceso Semejante Al tránsito Del románico Al gótico Las altivas Catedrales góticas Son las recias Y largas Fortalezas Eclesiásticas Románicas Puestas de pie Afiladas Buidas Disparadas Aquí La oración Se encuentra bien Mejor que antes Y si esto es así ¿Quién le pone Reparos a la torre? Digo esto también Para afirmar Que el salmo español Partido Y verticalizado No es Gritito Engreído De cantejondo Como han dicho Algunos atrevidos Pero el cantejondo Por lo demás Tiene un origen Ilustre Cuando no le retuercen Arabescos sensuales Y espurios El barroquismo Torpe y grotesco De la flamenquería Confitera Que suena A salmo Todavía No es una canción De puerto cualquiera Que se pasan De boca en boca El marino La prostituta El mercader Y los poetillas De arrabal El cantejondo Y todas las canciones Folclóricas españolas Salieron del templo Y desde la saeta Hasta la jota Tienen un arranque Decidido de plegaria El único aliento religioso Que se conserva Hoy vivo En España Es el que se ha salvado En la copla popular Mientras los púlpitos Lo han ido secando Todo en la lobreguez De las iglesias Lo que salió fuera Lo prendido a las capas Y a los zagalejos Como el aroma del incienso Floreció en el campo Se renovó Con cada primavera Y hoy Cuando la iglesia Está muerta La oración palpita Solo en la canción De la faena Y del descanso La poesía Es lo que se salva Siempre De todas las liturgias El salmo Transformado Y hecho copla En España Es la sola reliquia Poética Y viviente Del rito judaico Y católico Por eso La España Que se llevó La canción Cree que La religión De mañana Será La poesía Viva y libre Y con una dimensión Nueva Los dos mundos Fragmento Hay dos mundos El de las formas Y el de las esencias El de las formas Que se desgastan Y el de las esencias eternas El de las formas Que se mueren Y el de las esencias Que comienzan a organizarse De nuevo En el mundo De las formas Desgastadas Están los símbolos Obliterados Los ritos Sin sentido Los uniformes Inflados Las medallas Sin leyenda Los hombres huecos Los cuerpos De serrín El ritmo doméstico Y sonámbulo La exégesis Falsiaca El verso vano Y la oración Muarta Que van contando Las avellanas Horadadas De los rosarios Dios La fuerza original Y creadora Se ha ido De este mundo Y todo Se ha quedado Sin sustancia En el mundo De las esencias Que quieren organizarse De nuevo Están las ráfagas Primeras Que mueven Las entrañas De la tierra Los huracanes Incontrolables Que sacuden La sustancia Dormida La sustancia Prístina De que está Hecho el árbol Y el cuerpo Del hombre Y están también Los terremotos Que rompen La tierra Desgarran La carne Y desbordan Los ríos Y las arterias De nuestra anatomía Para dar salida Al espíritu Encadenado Y mostrarle Su camino Hacia la renovación Y hacia la luz Un lagarto O una iguana Puedo explicar Mi vida Con mis versos Puedo sacar Mi biografía De mis poemas En mi casa Duerme el hombre En la misma cama Que el poeta Y los dos Comen Con la misma cuchara Y en este libro Biográfico Y poético No sé dónde Empieza el verso Y dónde Acaba la prosa Soy un mestizo Soy un gran lagarto Soy el emperador De los lagartos Y hasta que un día Un buen día Me meta Por el ojo De Dios Por ese ojo Sintético Encerrado En el triángulo Tendré que caminar Con dos piernas Y volar Con dos alas Los puristas Dicen que en poesía De nada Debe explicarse Pero San Juan Que era más puro Que todos los modernos Poetas Parisiacos Hizo un libro De cuatrocientas páginas Para explicar Un poema De cuarenta liras Los lagartos Representan En el poema Los territorios Casi ya Incontrolables Del subconsciente Pero por este Casi El poema No es surrealista El lagarto No es propiamente El sueño Sino el crepúsculo Del sueño El espacio Entre la imagen Y el espejo El columpio De la duda Un blando suelo Donde comienza A hundirse La vigilia Y a desleírse El espacio Y el tiempo Hay todavía Un ritmo Un vaivén De émbolo Un tanteo De sonda De cometa Y de anzuelo Un bajar Y subir De nuevo Un quererse Perder Y estar consciente A la vez En el misterio Un meterse Y asomarse Por el agujero Un querer Entrar Y salir Por el infierno Un esfuerzo Por no romper El cable Entre el hombre Que duerme Y el despierto Vuelvo a repetir Todo lo que hay En el mundo Es mío Y barerero Para entrar En un poema Me imagino Seleccionado Por Cruz ¿No? Me imagino Sí, de ese texto Ah, de ese texto Sí, de ese texto Ok, ok Me voy Porque la tierra Y el pan Y la luz Ya no son míos Volveré mañana En el corcel Del viento Volveré Y cuando vuelva Vosotros Os estaré yendo Vosotros Los alcabaleros De la muerte Los centuriones En acecho Bajo la gran Ojiva De la puerta Los constructores De altaudes Que al medir El cuerpo Amarillo De los que se van Con la cinta De metro y medio De los alfayates De sí siempre ¿Cómo crecen Los muertos? Oh, sí Los muertos crecen El último traje Que se hicieron Al amortajarlos Ya les viene pequeño Crecen Y apenas Los entierran Rompen Los tablones De pino Y los catafalcos De acero Crecen Después En la tumba Fuera de la caja Abren la tierra Como las semillas Del centeno Y ya Bajo el sol Y la lluvia En el aire Sueltos Y sin raíces Siguen Y siguen Creciendo Yo me voy A crecer Con los muertos Volveré mañana En el corcel del viento Volveré Y volveré crecido Entonces vosotros Que os estaréis yendo No me conoceréis Mas cuando nos crucemos En el puente Yo os diré con la mano Adiós Al cabaleros Centuriones Sepultureros A crecer A crecer A la tierra Otra vez Al agua Al sol Al viento Al viento Otra vez Al viento Tiene un gran ritmo ¿Por qué habla Tan alto El español? Ah, mira Este Sobre este punto Creo que puedo decir También unas palabras Este tono levantado Del español Es un defecto Viejo ya De raza Viejo e incurable Es una enfermedad crónica Tenemos los españoles La garganta destemplada Y en carne viva Hablamos a grito herido Y estamos desentonados Para siempre Para siempre Porque tres veces Tres veces Tres veces Tuvimos que desganitarnos En la historia Hasta desgarrarnos La laringe La primera Fue cuando Descubrimos Este Este continente Y fue necesario Que gritásemos Sin ninguna medida Tierra 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 Había que gritar Esta palabra Para que sonase Más que el mar Y llegaste Hasta oídos De los hombres Que se habían quedado En la otra orilla Acabamos de descubrir Un mundo nuevo Un mundo De otras dimensiones Al que cinco siglos Más tarde En el gran naufragio De Europa Tenía que agarrarse La esperanza Del hombre Había motivos Para hablar alto Había motivos Para gritar La segunda Fue cuando Salió por el mundo Grotescamente Vestido Con una lanza Rota Y una visera De papel Aquel estrafalario Fantasma De la mancha Lanzando al viento Desaforadamente Esta palabra De luz Olvidada Por los hombres Justicia 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 También había motivos Para gritar También había motivos Para hablar alto El otro grito Es más reciente Yo estuve en el coro Aún tengo la voz Parda de la ronquera Fue el que dimos Sobre la colina de Madrid En el año de 1936 Para prevenir a la majada Para soliviantar A los cabreros Para despertar Al mundo ¡Eh! ¡Que viene el lobo! ¡Que viene el lobo! ¡Que viene el lobo! El que dijo Tierra Y el que dijo Justicia Es el mismo Español Que gritaba Hace seis años Nada más Desde la colina de Madrid A los pastores ¡Eh! ¡Que viene el lobo! Nadie lo oyó Los viejos Rabadanes Del mundo Que escriben La historia A su capricho Cerraron Todos los postigos Se hicieron Los sordos Se taparon Los oídos Con cemento Y todavía Ahora No hacen más Más que preguntar Como los perantes Pero ¿Por qué habla tan alto El español? Sin embargo El español No habla alto Ya lo he dicho Lo volveré a repetir El español Habla desde el nivel Exacto del hombre Y el que piense Que habla demasiado alto Es porque escucha Desde el fondo De un pozo Hay que hacer circular Ahora ese poema Durante ¿No? Está grabado Alejandra Menaza Está en YouTube Que lo leyó súper bien Esta lo podemos hacer circular Ahí para Propaganda de Voy a beber un poco De tu agua Bueno Ahora Tomé frases Y A ver si no es Recorrido histórico El horror de la guerra Civil Le sirvió Como a tantos Otros poetas Coetáneos Para forjar Una poesía Que actuase Como un instrumento De esa verdad Que debe escribirse Con mayúsculas Y que los artistas Parecen conocer Mejor que nadie Por el tiempo Que invierten En indagar Que nos define Como humanos Supo extraer De nuestra desgracia Nacional Un aprendizaje Universal Que convierte Su poesía En un hecho Que trasciende Fronteras Fue un poeta Rebelde A la manera De unos tiempos Agrestes Tan duros Como pueden imaginarse Con el contexto De una guerra civil León Felipe Murió en la ciudad De México El 18 de septiembre De 1968 En sus plazas Hay varias estatuas Dedicadas a su memoria Pero quizá La más emblemática Sea la que se encuentra En el bosque De Chapultemec Frente a la casa Del lago Allí Una estatua Sedente De un león Felipe anciano Es testigo De la vida De la ciudad Junto a la estatua Un olivo Zamorano Que plantaron En su memoria Los amigos Del poeta En 1972 Aquí también En España También hay estatuas En el pueblo En varios lugares A León Felipe No le interesó Más patria Que la que conocía En cada momento De su vida Trasumante Y sin ser Devoto De patrias Chicas O grandes Dedicó poemas De valor Y sentido A la nostalgia De España Y el sueño De encontrar Algún día Un país Libre De todo Yugo Es una De las voces Más representativas De la poesía Española En el exilio Y uno De los poetas Más queridos De México No encajó En ninguno De los grupos Precisamente Por su carácter Inquieto Y ese movimiento Continuo Que fue su vida Pero esta circunstancia De inadaptado Le proporciona Una singularidad Que sedujo A Pedro Salinas Y Damaso Alonso León Felipe Fue un poeta Que se desgañitó En sus versos Para proclamar Los peligros Que acechaban Y la paga Que recibió Fue un prolongado Exilio Del tiempo En América Aprovechó Todo Pues de su biografía Resulta fácil Entender Que sabía Encontrarse En casa En cualquier parte Los poetas Norteamericanos A quienes tradujo De manera Constante Y libérrima Marcaron Grandemente Su producción La crítica Coincide Normalmente En señalar A Walt Whitman Como uno De los maestros De León Felipe Aunque la huella De Antonio Machado García Lorca Y otros coetáneos Sea igualmente Evidente Coincidió Con García Lorca En su célebre Viaje a Estados Unidos En 1929 Cuando se origina Este libro Máximo De Granadino Que es Poeta en Nueva York En sus libros Se encuentra Una constante Indagación Sobre la religiosidad Popular La creencia Personal Y el papel De la iglesia Católica En la sociedad Estos versos Mantienen Vigencia E interés Aunque en su momento Plantearan dudas A creyentes Y escépticos Pues con frecuencia Se colocaba Entre unos Y otros Digo que Aunque defendió A la república También Digo que Estuvo en contacto Con grandes figuras Como Buñuel Lorca O Marx Aú Y Es importante La trascendencia De León Felipe En palabras De Vicente Alexandre O Gabriel Celaya Digo que León Felipe Encarnó La figura De poeta Evidente Entre Prometeico Y Quijotesco Que enuncia Su discurso De una manera Casi mística La palabra Actúa Como una fuerza Que redime A los humildes De los sufrimientos E injusticias Aunque a veces Sea tan solo Un grito Desesperado Sus composiciones De gran fuerza Lírica Y hondo Contenido social Rememoran El drama De la guerra La derrota Y el destierro Al tiempo Que reflejan La condición Humana Con apasionado Idealismo Los versos Destacan Por la sobriedad Del léxico Y por un ritmo Amplio Y reiterativo Que le comunica Una sonoridad Semejante A la de los versículos Bíblicos Aunque en ocasiones Incurran En lo prosaico Bueno, tiene 12, 13 libros Tiene luego poemas sueltos Y tradujo Los hombres huecos De Helio Y canto a mí misma De Wittmann Leemos un poema Sí Digo, también hizo adaptaciones Sobre obras de Shakespeare Tampoco soy el gran loco Que es de ganarás la luz Ya no hay locos Ya no hay locos Amigos Ya no hay locos Se murió aquel manchego Aquel estrafalario Fantasma Del desierto Y Ni en España Hay locos Todo el mundo Está acuerdo Terrible Monstruosamente Cuerdo Escuchadme Loqueros El sapo Iscariote Y ladrón En la silla Del juez Repartiendo Castigos Y premios En nombre De Cristo Con la Efigie De Cristo Prendida Del pecho Y el hombre Aquí De pie Firme Erguido Sereno Con el pulso Normal Con la lengua En silencio Los ojos En sus cuencas Y en su lugar Los huesos El sapo Iscariote Y ladrón Repartiendo Castigos Y premios Y yo Callado Aquí Callado Impasible Cuerdo Cuerdo Sin que se me Quiebre El mecanismo Del cerebro ¿Cuánto se pierde ¿Cuándo se pierde El juicio? Yo pregunto Loqueros ¿Cuándo enloquece El hombre? ¿Cuándo? ¿Cuándo es cuando Se enuncian Los conceptos Absurdos Y blasfemos Y se hacen Unos gestos Sin sentido Monstruosos Y obscenos? ¿Cuándo es cuando Se dice Por ejemplo No es verdad Dios No ha puesto Al hombre Aquí En la tierra Bajo la luz Y la ley Del universo El hombre Es un insecto Que vive En las partes Pestilentes Y rojas Del mono Y del camello ¿Cuándo? Si no es ahora Yo pregunto Loqueros ¿Cuándo es cuando Separan los ojos Y se quedan abiertos Inmensamente abiertos Sin que puedan Cerrarlos Ni la llama Ni el viento? ¿Cuándo es cuando Se cambian Las funciones Del alma Y los resortes Del cuerpo Y en vez Perdón Y en vez Del llanto No hay más Que risa Y baba En nuestro gesto Si no es ahora 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 Que la justicia Vale menos Infinitamente Menos Que el orín De los perros Si no es ahora Ahora Que la justicia Tiene menos Infinitamente Menos Categoría Que el estiércol Si no es ahora ¿Cuándo? ¿Cuándo Se pierde El juicio? Respondedme Loqueros ¿Cuándo Se quiebra Y salta Roto En mil Pedazos El mecanismo Del cerebro? Ya no hay locos Amigos Ya no hay locos Se murió Aquel manchego Aquel estrafalario Fantasma Del desierto Y Ni en España Hay locos Todo el mundo Todo el mundo Está cuerdo Terrible Monstruosamente Cuerdo Que bien Marcha el reloj Que bien Marcha el cerebro Este reloj Este cerebro Tic-tac 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 Es un reloj Perfecto 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 Que bueno ¿Tienes poemas para publicar esta semana? Hay que volver esa poesía esta semana Que venga el poeta Bueno Que venga el poeta Y me trajisteis aquí para contar las estrellas Para bañarme en el río Y para hacer dibujos en la arena Este era el contrato Y ahora me habéis puesto a construir cepos y candados A cargar un fusil y a escribir en la oficina de un juzgado Me trajisteis aquí para cantar en unas bodas Y me habéis puesto a llorar junto a una fosa ¿Y a qué he venido? Ah, sí He venido a ver el pájaro en la jaula Y al juez metiendo prisa con su vara A los que construyen rejas A los que construyen cerrojos Y a los que construyen alambradas Y a los que pegan vidrios verdes En lo alto de las gruesas tapias Pero he venido también A ver a los que tejen cables y maromas largas A los que rompen los rosarios Y los empalman después Unos con otros Para que no se muerda la cola la plegaria Y a los que construyen canales Y a los que tiran en las sombras Sondas como las arañas Sondas profundas y delgadas Hechas con una secreción carnal Metafísica y amarga A la que para entenderse De algún modo Los hombres Por ahora Llaman lágrimas Bueno Del libro ¿Llamadme publicano o republicano? Sí, no, publicano Publicano Sí 1950 Sé todos los cuentos Yo no sé muchas cosas Es verdad Digo tan solo lo que he visto Y he visto Que la cuna del hombre Lamecen con cuentos Que los gritos de angustia del hombre Los ahogan con cuentos Que el llanto del hombre Lo taponan con cuentos Que los huesos del hombre Los entierran con cuentos Y que el miedo del hombre Ha inventado todos los cuentos Yo sé muy pocas cosas Es verdad Pero me han dormido Con todos los cuentos Y sé todos los cuentos Bueno, muy bien Muchas gracias Cruz Muchas gracias Estás traído a Qué buenos poetas Ahí en España Qué buenos poetas Qué compromiso Porque Este es donde nació al final En Zamora 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 En un pueblo de Zamora Castilla y León Castilla y León Ahí viene León Puede ser No sé Bueno, vamos a pasar al homenaje Que esta vez queremos hacer un homenaje A María Chévez Que la última vez Que la última vez la tuvimos presente En el programa Recientemente fallecida Claro, por eso 21 de marzo fue El día de la primavera El día de la primavera Mira El día de la poesía No quiso morir en el día de la primavera Mira, varias cosas ¿Cuánto de la última vez? 21 de la primavera No quiso morir en cualquier momento La madrugada Se disteó bien Y hemos traído Bueno, queremos primero presentar Que hay una recompilación Que se hizo en su momento ¿Una? Recopilación Recopilación El número 43 En el abril del 2001 En la revista Las dos mil y una noche Se hizo un especial a María Chévez Por festejar sus 25 años en la poesía Es decir que ahora Si estamos en el 2019 ¿De qué año es? 2001 Hace 18 años O sea, ahora serían Entre el 41, 40, 43 años Ok Entonces ahí hay una selección Que se hizo Para presentar Los poemas Que había ¿No? La selección de cada libro De cada libro publicado en ese momento En ese momento Porque después siguió publicando Y luego siguió publicando Claro, claro Aquí tenemos un ejemplar muy bonito De Afrotiki Su primer libro Editora Ediciones Grupo Cero Y el primer libro De una mujer ¿No? De la edición Grupo Cero Sí La primera mujer que publicó En la editorial Grupo Cero Sí La primera poeta La página de las 2001 noches Es www.las2000unoches.com Sí, está chupado Sí, súper fácil Las 2001 2001 con número Con número Sí Con número Bueno, ¿quién empieza a leer algo? ¿Tú tienes algo? Norma tiene Afrotiki Que lea Iniciación Bueno Yo La que calla Mirá que enmudeció de pronto Una mañana Y derrumbó en acacias Los sueños del verano Que no perdono Que si resuena el arpegio Entre mis sombras No es mi llanto Sigilo de fantasmas Entre rocas Bien, una raza Entre panteras Que arranca Los aullidos al silencio Estrellas sin otoño Buscando ese gesto frío Entre salvaje Yo La que calla Dirá Que morir Es el decente Bueno, leo el prólogo de amenazas Sí, venía Entonces, en su segundo libro El fin del amor Creo que es el segundo, ¿no? Afrotiki también está muy lindo El prólogo Sí, el fin del amor es el segundo El fin del amor es el segundo Sí, es el segundo Poesía cotidiana Ah, no, me estaba confundiendo Con otro libro En los tres primeros libros Menaza le escribió un prólogo ¿No? De la mano del amor Y aquí hay un prólogo De entonces de Menaza Que dice Nunca vemos algo La primera vez Haberme encomendado el prólogo También para tu segundo libro De poesía Me hace pensar Que más allá de la algarabía Ciega Por lo que nace Y es a la vez Flamante y noveloso La insistencia No de vos Paloma abierta Por los vientos Sino de ella En vos Tejiendo por las noches Sobre tu pequeño cuerpito Enamorado Palabras imborrables Tropiezo por segunda vez Con una piedra Y la nombro Poesía Airosa paseándose Por tu sonrisa O bien dándote Hasta quedar exhausta Poesía expuesta A las contingencias De la guerra Vómitos de sangre Desesperada Porque los hombres También suelen morir Bajo tus puentes Te imagino saliendo De Afrotiki Tu primer libro Llena de sol Inundada de colores Y de fragancias Envuelta Entre garzas Doradas Y ligeros Antílopes Pequeñas cabezas Salvajes Reducidas Lucían Atadas A tu cuello Con un hilo De cera Y de brillantes Y todo Era posible En ese desvarío En tu pequeña Isla solitaria Nativa Y extranjera Como si de tu vientre Se desprendiera De ese libro El universo Te imagino Entrando En el amor Para decretar Su fin Llena de bríos Llena de promesas Vestigios De una vieja pasión Donde la pampa Se abre Majestuosa En tu mirada Te imagino Lo digo De verdad Corriendo Desesperada Por los límites De tu alma Retocando Las fotografías Perdiendo De a poco Los recuerdos Te imagino Cayendo Entre los Nobles Sentimientos Descuartizadas ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la mierda Es tan sonora En este fin de siglo? Blasfemias Contra todo Lo que desaparece Y sobre todo Un mundo seco Un mundo seco Y desorientado Un cáncer incontenible Lo pudre todo Entre tus manos De jazmín Vemos agonizar El universo Pequeños Pequeños pedacitos Pequeños pedacitos De humanidad Que no llegan A conformar Un hombre Pequeños pedacitos De humanidad Que no son Esa mujer Pequeño hombre Pequeña mujer Petrificado Sin saber Qué hacer Hablando Cada uno Por su lado De su propio sexo Indiferentes a todo Ciegos a todo Embalsamados Traidores Llenos de fe Te amo Y te condeno Te amo Más aún Y te condeno Más Y aún Todavía Te quito Lo poco Que te queda Y cuando mi amor Es infinito Tu condena Es a muerte Y con tu muerte A gritos Pidiendo libertad Muero Con voz De amor Y el universo Queda tranquilamente Detenido En mis párpados Nace el poema Y también Pájaros mozos Y trozos Relucientes De carne Volcánica Arena Y sal Lava Infinita De tristeza ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la mierda Es tan sonora En este fin de siglo? Fin de finales Muere Todo lo que no sabe La luz Enloqueció Definitivamente A los ciegos Muere El amor Miguel Oscar Carmen Nace Es un libro Podríamos leer Ellos dos Si les parece ¿Lo tienes tú ahí? Que lo habías hablado ¿Quieres? Yo tengo Poesía cotidiana Pero está ahí Te lo paso Vicinia Dale Pero aquí no está En la revista está Sí, está ahí Sí No, está en revista Bueno, la revista está Aquí tienen Sí Ellos dos No, pero yo lo Ah, bueno Yo prefiero Ellos dos Ella era una hembra Torpe y cruel Desgajándose en silencios En palabras vanas Él era un solitario Un hombre sin destino Juntos por la estúpida costumbre De prolongar encuentros fortuitos Tuvieron hijos Porque toda mujer Desea alguno Y vinieron tardes Somnolientas Donde el tedio Era señorío Se arrastraban Por el mundo Esperando Algún licor violento Dios ajeno Que trastocara El sopor Oculto Dardo Del sinsentido Y vivieron juntos Furtivos Al asombro A los otros Ella Despertaba aburrida Entre bostezos Al sol Sobre sus hombros Él Bebía silencioso Su café Le sonreía sobrio Y la olvidaba Los encontré Una noche Él Muerto a martillazos Sobre la inmensa Cama destruida Ella ciega Irremediablemente Loca de horror Cerraron la puerta Y todo siguió igual Ella Deformó su cuerpo Y lo cubrió Del paisaje cotidiano La vida familiar Él se fue yendo Nadie se dio cuenta Los hijos vivieron Los hijos vivieron del recuerdo Fueron propiedad exclusiva De una mujer digna Intachable Una luchadora Madre de familia Y el siguiente libro Que publicó Es poesía cotidiana Ahí en el prólogo Menaza dice Si Afrotiki Era una fantasía Y algunos sueños Y el fin del amor Era un pedazo sangrante De realidad El libro Poesía cotidiana Es claramente Un deseo María Chévez Desea en este libro Que la poesía Sea para la mujer De su tiempo Para ella misma Algo cotidiano Un instrumento De alta precisión Para dar comienzo A su propio proceso Revolucionario Como mujer A ver El poema Que es título Del libro Poesía cotidiana La poesía Loca de amor Se detiene Inunda en su mirada El cuerpo enamorado Tierna Ahora Cuando el suelo Crepita levemente Conforta en su juego Los sueños magullados Dulzura inefable Divélula de luz Abriga Y entontece A los asesinos Ella toca Con sus manos Mi propia muerte Mi carne despierta Poesía cotidiana Pequeño insecto Vibrátil Versos dormidos Insinuantes Palabras como puños Y sonidos de perla Dormida en el mar Su inmensidad Arquea la interrogación De mi mirada Curiosa Prieta En los interticios Del alma Su voz de miel Y viento Deja oír Detente conmigo Danza Sé feliz Y calma Y calma Y calma el ardor De los golpeados sueños Juega Altiva Observa Desde mi taza De café Salta Escribe con mi nombre El universo Río fuerte Ella siempre Me entretiene Poesía No oculta Y sapiente Cayendo como piedras Preciosas Sobre los supermercados Y las tiendas Poesía verde Y poesía roja Un poco de sabor Entre los labios apretados Poesía amiga Suave Violencia Perdón Poesía amiga Suave Violencia Sabia Húmeda Vegetal Ardiente Poesía Sobre los bancos De crédito Sobre los bancos Del parque Un poco de piedad Entre tanta miseria A estas alturas Del diálogo Estario Y la exaltación Poética Y la inspiración Tú dices Que eso es posible Entre los niños Y los perros Entre los ancianos En las imponentes Instituciones oficiales Entre criminales Y desamparados Entre fantasmones O grandes estrellas Del cine Y del novel El teléfono suena Me pregunta ¿Qué haces? Poesía A estas horas De media mañana Cuando se guisa Cuando la gente Corre por la calle Atareada Cuando el patrón Concluye un gran negocio Y se estruja Por eso las manos Mujer Tú sí que vives Me despido Me despido Y callo Poesía Entre los pies sucios Y los dedos Apergaminados Sobre los vacilantes Y los moribundos Sobre el dedo Que señala Y los ojos Que se esconden Por el día Y también Por la noche Sobre los cacharros Y los estudiantes Aunque no es difícil Tiene un acento claro Poesía cotidiana Poesía detenida Ritmo Hálito Sangre Exuberancia Sobre el páramo Porcelana De colores Plomisos Tiempo Como polvo Posado En los cristales Soplo Estrujado Y desvanecido Poesía Cotidiana Bajo los más Altos árboles Donde el esplendor Refugia Brillos Del aire Del libro A plena luz Si la belleza Te abarca Si la belleza Te abarca Te estruja Y aún te ama Algo te espera En ella Y ergue Los hombros Abatidos Mueve ambos brazos Siente como pájaro O pianista Ejerce esta vida Que murmura Entre los dedos Cedro Y música Valkirias Y nivegulungos Bosques azules Entre las marcas Y sobre todo Aspira En los perfumes Suaves Tu destello Infinito Esfumado Y efímero Si algo Si algo se pudre Y aún no lo soportas Si estalla la muerte En pueblos amados Si tu planeta Se quema En medio del verano Honra Honra a tus antecesores Y también a Dios Cuando sea necesario Escombro Y bruma Adelanta el paso Todo latido Y hallazgo Aquella mujer Escribía Y también la otra Y aún esa Que vivía En un país En sombras Y todavía Le cantan También algunas De gesto audaz Equivocado Sometido A inmensidad Y perdularios Estas Provenían Del sur Desolado Eran aguas Antárticas Las que rozaban Sus versos Y en pleno Caribe Mujeres más viejas Aún que yo misma Alternan El odio Con ocio Y amor Buscadora De ámbar Ninfas Astronautas Atrás en el tiempo Recorro las vías De un incierto Murciélago Perdido en el sol Comparto esta sangre Sin cadenas Estos vuelos azarosos Hacia la letra Y su pasión Otra mujer Me escribe Y dice que soy Sus torbellinos De humo Que ama de mí Su propio amor Mientras el agua De las brutas Cae Con molicia infantil Y esta mujer Que soy Todavía Dentellada Y luz Se esconde Entre la especie Como una aristócrata Descabellada Y poderosa Como una vagabunda Sin pasado Transeúnte Especial En viaje Perpetuo Hacia la luna Atravesando Entre ruidos Electrónicos Esa orquesta De hojas Perennes Acuñadas En mortífero Coral Esta mujer Que soy Escribe Porque sí Porque antes De nacer Ya se oyen Murmullos De un bajido Universal Porque el poeta Que vive en la poesía Le sopla los versos En pleno viento De furia juvenil Le ciñe con fuerza La mano hasta el dolor Hasta las lágrimas Hasta que el poema Restalla entre pupilas Antiguas Contorneándose de mar De universos De estrellas Cada vez más cercanas De cumbres Encendidas De calor vegetal Nada sombrío De tiernos animales Alegres de andar De mejillas frescas Son rosadas de amar Esta mujer Que soy Y escribe Comienza a descifrar Otro acertijo Marcando en su cuerpo Rastro diluido De una carne bestial Esta mujer Escribe Y vive cada día Hasta el final Sabiendo que lo es Aunque quizás Ver cine negro Cruzar los dedos Recordar a mi madre Cocinar los manjares Pensar el decorado Deleitarme de grandeza De abundancia De viajes Por tiempos Jamás encontrados Imán Y poema Transitando el infinito Esta mujer Que soy Escribe Entre sabores Y sonidos invisibles Avanza en medio De gotas De lluvia Y hojarasca Hacia el destino De luz De su propia nada Hacia lo omitido Hacia lo pronunciado ¿Qué posición no? ¿Qué posición en la poesía? ¿Tienes uno? ¿Nos lees uno? Cruz Para terminar Para determinar Ahí cerramos Que nos tenemos que ir De poemas y libertad No hay dolor Que impida soñar Poema de los cincuenta No hay dolor No hay dolor Que impida soñar Canta Baila Embriaguémonos Ha llegado La edad De nuestra libertad Han pasado Las generaciones Y nuestra vida Al fin se dirige A una playa tranquila Diminuta cala Donde los vientos Llegan tan solo Cuando están Cansados de soplar Allí el mar es suave Y con mimo Se esconde Entre pequeñas rocas Nuestros cuerpos Al sol Ya no esperan En paz con el amor Esta pasión No cesa Tampoco olvida Y contra el ácido sabor De las palabras Malditas Pongo en el mundo Además de hijos Versos Instantes dichosos Donde el tiempo Se ríe De los climas Natural inclinación Sorrayante Llevo en mí Algún suspiro Alguien trata De tacharme Sin embargo Insisto Y respiro Luego Ociosa Sin las edades Alcanzo Alguna flor Quizá Un ciclamen Y no lo pongo En un libro Tiño con ella Un segundo Un trazo Del aire Bueno Seguimos el próximo día Muchas gracias Y hasta la próxima semana Adiós Chao 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 Gracias por ver el video.